Música Estamos de vuelta en 7 Magazine, aquí en las 7 de La Rioja. Nos gusta visitar desde luego los pueblos de La Rioja, hacer siempre un recorrido por algunos de estos pueblos y ahora vamos a hacer parada en Herce. Precisamente en esta localidad de La Rioja están buscando a la señora Tomasa, es una figura que se ha perdido del jardín encantado de esta localidad de Herce. Ya nos escucha Nuria Garrido, ¿qué tal Nuria? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, porque estáis buscando a la señora Tomasa, cuéntanos quién es esta señora Tomasa y qué es lo que ha pasado. Pues esta señora Tomasa es una señora de tablerillo de un metro así aproximadamente roja con un moñito que está recogiendo rosas del jardín. Y la colocamos en mayo, colocamos a Cienara y Tomasa. Y desde mayo pues ha habido muchos visitantes que han venido y se han hecho fotos con ellas, los niños, pues al final ya era una cebollera más. Y este pasado viernes pues se la han llevado y nada, estamos pidiendo y difundiendo a ver si aparece o si por favor el que le ha robado pues la dejan en el mismo sitio donde la ha cogido porque al final estamos todos apenados. Y nuestro lema es Tomasa vuelve a casa. Bueno, pues ahí está ese lema para conseguir que Tomasa vuelva a casa, vuelva a este jardín. Encantado, Derce, que me gustaría que nos explicaras cómo surgió esta idea de crear este jardín en el que hay más personajes además de Tomasa. Bueno, esta idea se me ocurrió así un día por lo primero que pusimos fue el ratoncito Pérez para atraer a los niños y para que los niños se deleitaran con ello. Y la verdad es que fue un éxito y poco a poco he ido añadiendo más personajes. Tenemos el conejo de la suerte, que es un conejito en un árbol. Tenemos Harry Potter, tenemos el señor del árbol, tenemos el árbol de las hadas y también colocamos pues a Genara y Tomasa. Junto a esto también hicimos también el paseo de los pájaros, pero a finales también del verano también nos rompieron todas las jaulas y otras nos las quitaron. Y he de decir que el vandalismo con nosotros no va a poder y vamos a seguir trabajando. Es más, de hecho ya estamos empezando a idear el jardín de primavera que ya tengo a muchas mujeres en funcionamiento y para primavera pondremos otra cosita más en nuestro jardín encantado. Tampoco quería olvidarme del árbol de Navidad, que no sé si vinisteis a verlo, que era de 4 metros de alto y con 2.000 cuadros de ganchillo, que fue realizado por 30 mujeres del pueblo y la verdad es que quedó muy bonito y espectacular. Y las mujeres estuvieron encantadas y de ahí que ahora quieran volver a participar en este jardín de primavera que pronto inauguraremos. Así que los vecinos de Herce estáis disgustados desde luego por esta desaparición, pero estáis también con ganas y con ilusiones de seguir trabajando y seguir elaborando figuras y seguir elaborando proyectos en Herce. Sí, porque nosotros lo que queremos es que la gente, los turistas vengan al pueblo, que Herce no es un lugar de paso por donde pasa solo con la carretera, que hay mucho más allá y bueno, también estas cosas están uniendo al pueblo de alguna manera. Las mujeres están participando mucho y contentas por estos tiempos de pandemia tan raros que son, pues al final nos juntamos, les enseño a hacer ganchillo, les enseño a los patrones, van a su casa con cosas que hacer y están muy contentas, la verdad. Entonces también ha unido al pueblo, creo yo. Ha unido al pueblo y además muchos visitantes que han llegado hasta Herce, precisamente este jardín encantado, pues han tenido el poder y el gusto de disfrutar y pasear por él. Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos porque han sido mucha gente que me dicen mira, Nubia, están viendo el parque, están viendo el parque. Para mí es un orgullo tremendo, estoy encantada. Invitar a todos a que pasen a ver nuestro jardín encantado y adelantarles que para marzo o así, pues inauguraremos el jardín de primavera, que quedará muy bonito y será hecho con el cariño de todas las mujeres de Herce en un trabajo conjunto. Pues nosotros iremos a visitarlo, sin duda, y a conocerlo para poderlo mostrar y enseñar a todos los espectadores también de Siete Magazine. Nuria, ha sido un placer, a ver si hay suerte y podemos dar también la noticia de que la señora Tomás ha aparecido. Sí, Tomás ha vuelto a casa. Gracias. Gracias, Nuria. Un placer. Adiós. Y vamos con más asuntos. Ahora vamos a visitar una exposición en la que ha estado nuestro compañero Rubén La Parra. La Parra tiene que ver con La Rioja y con Los Cinco Sentidos. Vean, adelante Rubén. Hola, muy buenas tardes compañera. Pues sí, efectivamente, aquí estamos en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced y estamos con Rafa Lafuente, el coordinador del jurado de esta XXIII edición del concurso internacional ya de fotografía del vino El Rioja y Los Cinco Sentidos. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste este concurso? Bueno, la verdad es un concurso que tiene ya una historia bastante larga. Como has comentado, es la edición número 23. Y bueno, básicamente es un concurso de fotografía que está abierto a la participación tanto de fotógrafos profesionales como fotógrafos aficionados. Y bueno, en base a ese concurso, luego se realiza una selección de fotografías, tanto de las premiadas como una selección un poco más amplia, hasta 40, que son las fotografías que ahora se pueden ver en esta sala. Un total muy amplio que me imagino de una selección todavía más amplísima, ¿no?, de lo que manda el público. Sí, exacto. La verdad es que es un concurso que está bastante asentado, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos como una serie de participantes bastante fieles que año tras año van presentando sus obras. Entonces, bueno, yo quiero recordar, te hablo de memoria, que han sido casi 300 fotografías presentadas de aproximadamente unos 100, más de 100 autores. Entonces, a partir de ahí ya, pues, seleccionamos mediante un jurado, pues, unas 40 fotografías, incluidas las 5 premiadas. ¿Y cómo se selecciona ese jurado? ¿Es siempre el mismo o tratáis de cambiar? Exacto. Sí que intentamos ir variándolo. Siempre es un jurado formado por fotógrafos profesionales de diferentes ramas. A mí sí que me gusta que haya, pues, igual gente de reportaje, pero también gente dedicada más a la fotografía más profesional, de producto, de arquitectura, porque es cierto que se presentan fotografías muy diversas, ¿no? Yo creo que si dais una vuelta por la exposición veréis que tenemos desde retratos hasta fotografías que podrían ser de una campaña publicitaria, hasta fotografías más de reportaje, ¿no? Entonces, yo creo que está bien que el jurado también sea un jurado que tenga esa visión más amplia de la fotografía, ¿no? Y también tenemos un recurso audiovisual en el que aparecen todas las fotografías y otras tantas, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que, además de Fundación Caja Rioja, también colabora con el concurso de la agrupación fotográfica de La Rioja, que se encarga de hacer un audiovisual en el que, además de las 40 fotografías que podemos ver aquí ampliadas y reproducidas, pues, hay una selección mayor de en torno a 100 fotografías de esas presentadas. Pues ahora vamos a bajar ya a la zona en la que están los ganadores, ¿verdad? Sí, bueno, este es un espacio que solemos reservar a las fotografías que han resultado premiadas, ¿no? Que les damos un poquito más de tamaño y que yo creo que en este espacio, pues, se le queda muy bien, ¿no? A ver, explícanos un poquito cuál ha sido la ganadora este año. Sí, bueno, se ha dado la curiosidad este año de que, bueno, lógicamente el concurso se presenta de forma anónima, entonces, cuando vimos a los ganadores vimos que los dos primeros premios son hermanos, unos fotógrafos de Ciudad Real, y, bueno, esto demuestra un poco también la diversidad a la que me refería, ¿no?, de ese concurso en el que podemos ver fotografías completamente diferentes. Por ejemplo, la ganadora, podríamos decir que es una fotografía de puesta en escena, ¿no?, en la que el fotógrafo, pues, ha tenido una idea y la ha desarrollado en su estudio o en su casa, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos que ha realizado una fotografía que presenta, pues, que hace jugar al espectador, ¿no? Como podemos ver, parece que estamos viendo una cosa, pero no es exactamente eso, y yo creo que eso es lo que interesó al jurado, ¿no? Y como ha introducido ahí también el elemento del vino, que esa sí que es una característica necesaria e imprescindible. El único requisito, cada uno puede hacer la fotografía que quiera, pero sí que es requisito imprescindible que, de alguna forma, esté representando alguna de las facetas de la cultura del vino, ¿no?, que puede ser desde la elaboración hasta el disfrute, ¿no? Y tenemos primero, segundo, tercero y, me comentabas anteriormente, un accessit, ¿puede ser? Un accessit, también, sí. ¿Y qué son estos accessit? Bueno, pues, son algunas fotografías que quizás no, a juicio del jurado, no han llegado a esos primeros tres premios, pero, bueno, también merecen, de alguna forma, un reconocimiento, ¿no? En este caso son dos premios que también tienen, pues, un aporte económico menor, lógicamente, que los tres primeros premios. Bueno, pues, muchas gracias, Rafael, por atendernos. Nada, a vosotros, encantado. Bueno, comentar también, lo he dicho, que es una exposición itinerante. Entonces, comienza aquí en Logroño, se puede ver durante el mes de febrero, pero que luego va a los diferentes centros de Fundación Caja Rioja en otros pueblos de La Rioja, ¿vale? Bueno, pues, muchas gracias, Rafael. Y ya ves, compañera, una exposición cargada de origen, ¿no?, vitivinícola de aquí, de la comunidad de La Rioja. Y me voy a quedar dando otra vueltita con Rafael para terminar de verla. Muy bien, Rubén, gracias. Una exposición, sin duda, que merece la pena visitar. Y de esta exposición nos vamos a hablar de música, vamos a mover el esqueleto, vamos a escuchar rock and roll, lo vamos a hacer con Alfredo Lázaro, de Estéreo Rock and Roll Bar. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido. Muy bien, encantado. Bueno, y para hablar de buenas noticias, porque el estéreo lleva cerrado desde el 20 de diciembre. Sí. Y ya por fin, mañana, abre sus puertas. Ya volvemos a abrir, sí. Ya teníamos ganas también. Así que eso, pues, volvemos a la carga. Además, eso que es un no parar, porque, claro, todos los grupos quieren tocar y, pues, estos ratos de parón, pues, lo que consigues es ir acumulando gente que quiere tocar y de repente, ¡bum!, te empiezan a llamar a escribir y es una locura, es una locura. Pero, bueno, vamos poco a poco lidiando ahí como podemos y ya tenemos prácticamente hasta el verano cerrado todos los fines de semana. ¡Qué buena noticia! Así que, bueno, a ver si va para adelante esto y no se estropea más. ¡Qué buena noticia! Que esa agenda del estéreo esté llena. Está repleta de cositas jugosas, sí. Porque, además, ha tenido que ser complicado cerrar las puertas el 20 de diciembre. Creo que ya preveíais, ¿no? Sí, ya estábamos viendo que las propias bandas no querían tocar, en plan de que, pues, eso, que hasta su público estaba a la mitad en casa, confinado. O sea, que es que íbamos a perder el tiempo y el dinero. Entonces, pues, decidimos cerrar directamente porque tampoco veíamos diferencia entre un concierto a estar nosotros pinchando. Si está todo el mundo malo, ¿sabes? Pues, pues, es duro, pero lo tienes que hacer, no te queda otra. Entonces, y, pues, eso, pues, hasta ahora que ya hemos, es que, claro, no es lo mismo un bar que abre todos los días que nosotros que abrimos el fin de semana y por la noche. Es que no tiene nada que ver. Entonces, a nosotros no nos queda otra que cerrar. Claro, las nuevas medidas se aceptaron de lleno. No nos cabe lo de reinventarnos y eso no nos vale a nosotros. Entonces, pues, teníamos que cerrar. Así que ahora, pues, intentaremos que esto vaya como tiene que ir y que nada, vamos, a ver si hay suerte y no nos cierran otra vez. O no tenemos que cerrar otra vez. Esperemos que sí, desde luego, vamos a confiar. Mañana, como les decimos, abre sus puertas el estéreo y además lo hace con dos conciertos, si no me equivoco. Sí, mañana viene un grupo de Suiza que se llama Beach Queens y tocan con otro grupo de Bilbao de teloneros que son turbofuckers. Entonces, mañana el Pama se promete buena porque, bueno, pues la gente tiene ganas de jaleo y eso. Luego, el viernes tenemos otro grupo de Bilbao que es Charlie Husserl y los ejemplares y un grupo de aquí local que se llama Cuarentena, que han estado alguna vez también en el bar tocando. Y luego ya el sábado tenemos un grupo de Reino Unido de la época, pues de, es que estos son de final de los 70, primeros 80, se llaman The Chords, escrito. Y son coetáneos de grupos de, pues como los Jam o tal, que van en ese mismo rollo y que creo que van a vender todas las entradas porque al paso que van anticipadas se han vendido ya bastantes y, vamos, lo normal es que se llene el sábado seguro. Y los otros días yo espero que también porque creo que la gente tiene ganas ya de conciertos y un poquito de normalidad, aunque sea así a medio gas, pero bueno. Claro, porque este fin de semana es realmente el primer fin de semana sin esas restricciones de horarios. Claro, ya tenemos horario normal que tendríamos pues hasta las tres y media el jueves y hasta las cuatro viernes y sábado. Así que ya, bueno, pues ya nos compensa abrir. Claro, nos decías que el sábado ya esa venta anticipada en taquilla está... Se está echando humo, sí. Sí, no sé si, vamos, entradas físicas, ya llevamos más de la mitad del aforo vendido anticipado, entonces el que tenga intención de ir que se dé vidilla porque se queda sin entrada, vamos. ¿Cómo pueden hacerse con esa venta anticipada de entradas? Pues en las plataformas, claro, sí cada evento, para la venta online hay, bueno, nosotros en la web nuestra tenemos toda la información, es stereo-bar.es, entonces cualquiera que quiera, ahí va a verlo. Este fin de semana o el que viene, vamos, ahí vamos poniendo o en Instagram o en Facebook también, en redes sociales, pues ahí lo puede buscar porque cada evento tiene distintas plataformas de venta de tickets, depende del promotor. Entonces, pero sí, ahí tiene la información y ahí es fácil verlo. O sea que la vía más directa, entrar en vuestra página web, en vuestras redes sociales y ahí derivarás a la compra de... Eso es, ahí tenemos enlaces que te derivan a las tiqueteras y ahí se pueden comprar los tickets y si no, pues en el mismo bar, el que venga el jueves, pues puede comprar para el viernes o para el sábado o para los próximos días, vaya. Me has hablado de una agenda copadas del verano, me has hablado también de la buena racha de esa venta anticipada de entradas. En el mes de diciembre, cuando tuvisteis que cerrar, ¿os imaginabais un inicio de febrero o así? Pues a ver, realmente no sabíamos por cuánto tiempo cerrábamos, pero bueno, al final ha sido más de lo que esperábamos, la verdad. Pero bueno, yo creo que es que también, te quiero decir que tampoco merece la pena, o sea que no ganamos nada quejándonos, esto hay que ir para adelante y ya está, sabes, quiero decir, no ganamos nada quejándonos porque tampoco se nos hace mucho caso, la verdad. Entonces, pues mira, nosotros así y para adelante y a lo que nos venga y que la gente venga a disfrutar en la medida de lo posible y esa es nuestra idiosincrasia, te voy a decir. Claro, porque cuando uno cierra el local, la incertidumbre de saber cuándo volveré a levantar la presión es mucha. Es complicado, sí, la primera vez fue, pues no sé si yo creo que pasó lo del año, que estuvimos cerrados, estuvimos más de un año cerrados, entonces ya se nos había olvidado hasta dónde estaban las luces del bar, casi. Pero bueno, esta vez ha sido más breve y espero que ya sea la última y si no, pues nada, pues que, pues haremos lo que haya que hacer, pero vamos, esto no nos hace ningún bien, desde luego, ni a nosotros ni al sector musical, que es el ocio nocturno y la música en directo es lo más castigado, con diferencia, yo creo, de esta historia, sí, sí. ¿Cómo ha sido contactar con esos grupos, cerrar agenda, decirles que volvíais a abrir las puertas? Pues a ver, todo, obviamente todo es como muy en veremos, ¿no? Esto, bueno, lo cerramos, pero ya sabes que sí, sí, no, tranquilo, si hay que cancelar, se cancela, pero... Y, bueno, realmente es sencillo porque, bueno, es sencillo en el sentido de que si se cancela, pues se cancela, se devuelve el dinero de las entradas y no hay mal problema, pero claro, hay mucha gente que vive de los conciertos, entonces, claro, tú estás viendo situaciones de cerca que son bastante dramáticas y que tampoco puedes hacer nada, porque quiero decir, esto es que es a nivel mundial, ¿sabes? Es que, ya te digo, vienen de los grupos que tenemos cerrados, muchos vienen de fuera, muchos vienen de Reino Unido, de Reino Unido tenemos varios, de Holanda, de Alemania, de, no sé, ahora mismo que recuerde, hay más, pero... De Suiza, ¿no? Estos que vienen de mañana son de Suiza, sí, 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 o sea, por eso digo que la gente necesita hacer giras y necesita rodar y necesita salas como el estéreo, porque no todo el mundo es tan conocido como para llenar el Palacio de los Deportes, por ejemplo, ¿no? Así que por eso, por eso somos tan necesarios también, ¿no? Desde luego que sí, por eso nos gusta hablar y transmitir y dar a conocer a los riojanos estas buenas noticias de... Y yo lo agradezco. El estéreo abre sus puertas, ya las abre mañana de par en par con todas las ganas del mundo, con esa taquilla, con esa venta anticipada que, como decía Alfredo, echa humo, así que toda la información de esos conciertos, que hay agenda hasta junio y lo que saldrá a través de la web del estéreo millonmediobar.es y a través de las redes sociales. Alfredo, ha sido un placer, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de la Rioja, hasta ahora mismo. ¡Gracias!